San Pancho Noticias Un hombre fue ejecutado la noche de este martes 24 de marzo, aproximadamente a las 8 y media de la noche, en la colonia La Mesquitera, de San Francisco del Rincón Guanajuato. A la calle Avellana llegaron hombres armados que dispararon en contra de la víctima. El agredido, intentó huir del ataque, sin embargo las heridas producidas en el hombre le arrebataron la vida. Según vecinos, era apodado como el Jarocho. Más tarde, elementos de seguridad ciudadana llegaron al lugar.